El único trabajo que tiene ahorita es solo lo de Mr. Beast, creo. Creo que tiene Mr. Beast, ¿no? ¿Quién sabe? Pero a ver, banda, si no regresara... Si regresara a Spectacular Spider-Man en un caso hipotético, o regresara... O regresara así tal cual, este... Para ir a Cross the Spider-Verse, que quién sabe. Pues yo creo que Víctor Ugarte sí es una buena opción, porque el vato ha demostrado que le sale muy bien... Spider-Man, o sea, tanto el de Play 4, que le quedó piolas. Y recuerda, banda, yo cuando, en su tiempo, antes de que pasara todo esto, que yo quería que Luis Daniel Ramírez hiciera ese Spider-Man, y Víctor Ugarte le terminó quedando como anillo al dedo. Y ahorita fue lo mismo. Sí hizo a uno que era de Luis Daniel Ramírez, y terminó haciéndolo espléndido en No Way Home. ¿Puedes creer que Víctor Ugarte ya está haciendo la... ¿Podría ser la voz de las dos mejores adaptaciones de Spider-Man? Pues ya de las tres, güey, porque es el videojuego, el Tobías, y también sería el Spectacular. Verga, este cabrón tiene lo mejor de lo mejor. Qué envidia. O sea, le tocó lo más verga a ese cabrón. Qué puerquísimo se pasó, ¿verdad? Pues sí, güey, pero pues es que ya... O sea, ¿qué se hace? Digo... Pues no sé, banda, yo creo que Víctor Ugarte sí podría ser un muy buen candidato ya para reemplazar a todas esas voces. Y les voy a ser honestos, banda, yo hubo un tiempo en el que yo sí admiraba a Luis Daniel Ramírez. O sea, en tal día que lo conocí, no mames, güey, me temblaban las piernas. Decía, verga, güey, no mames, es mi ídolo, güey. Y la verdad me rompió muy feo el corazón escuchar lo que hizo. Lo que hizo. Espero que esté trabajando para mejorarlo, porque... Digo, si no procedió legalmente, pues al menos que... Pues que él como persona mejore. Y que también es lo que deberíamos estar buscando en este tipo de situaciones. A ver, eso es cierto. ¿Nunca hubo tipo... Algo legal? O sea, ¿n ningún tipo de mano o algo? No, o sea, lo único que tuvo fue que lo vetaron. O sea, ya no puede trabajar en doblaje en varias casas. Entonces... Pero legalmente me parece que no quisieron proceder las personas involucradas, güey. Igual llegaron a un acuerdo. Luego uno nunca sabe, güey, nada más... Un acuerdo monetario, por así decirlo. Ajá, ¿monetario o...? O quizá nada más fue la condición de... Yo ya no vuelvo a trabajar aquí si él vuelve a parar aquí el pie. Entonces, pues pueden haber sido mil cosas, güey. Que quizá no nos vayamos a enterar nunca. Pero... Pues él aparentemente está trabajando para mejorar. Ojalá sea cierto. Pues ya por lo mientras, pues ya si regresara a alguno del espectáculo de Spider-Man... Ya sabemos que por lo menos... Si en algún momento volvemos a ver a Tobey Maguire como el hombre araña... Pues va a ser Víctor Ugarte. Yo creo que ya es innegable pensar lo contrario. Ajá. En especial porque a Marvel le gusta mucho respetar la continuidad en el doblaje. Aunque aquí no es Sonic como tal. No. Bueno, o sea, sí, también es parte. Pero se supone que aquí sí es un intermediario los dos. Ellos tienen... Los dos tienen que elegir las voces. Porque también considera que dentro de una película de... A pesar de que es No Way Home... Happy tiene la misma voz. Y él es un personaje del UCM desde las primeras películas de Iron Man. O sea, también tienen que buscar una continuidad dentro de lo que quepa. El único que creo que sí no pudieron retomar fue a Daredevil. Pero porque creo que los derechos del doblaje los tenía Netflix. Aparte que también era un doblaje chileno. Eso no me lo sabía, ¿en serio? Sí, era de Chile el doblaje. Y era muy bueno, ¿eh? Sí, era bueno. Yo no me di cuenta que era de otro lado. De hecho, a mí la nueva voz de Matt... Pues me gustó. Está acertada. Se parece bastante. Pero la del Kimping en Hawkeye... Esa sí no me gustó tanto. Esa creo que solo la vi una vez. Pero sí que como que es... Se escuchó un tono súper raro. Si hubo denuncia para las autoridades... No dieron seguimiento. Ah, mira, esa no me la sabía, güey. Oh, vaya. Pues... Es que ya son cosas que pasan, mano. Igual y fue en el momento equivocado. Porque era cuando apenas estaba empezando lo del Me Too, me parece. Por ejemplo, ahorita... Ahorita... Digo, depende. Es que hay veces que se hacen pendejos. Es un grave problema, muchachos. Porque... Por eso les digo, cada vez que ustedes digan... Ay, ¿por qué las morras salen a marchar y hacer sus desmadres? Pues son por cosas como esta, güey. De que las autoridades luego no hacen ni madres. Ajá. Sí, ¿verdad? Ay, chica. Por más que busco... Pone allá. Pues ya las encontraron. Sí, ya voy para allá. Aquí. Emilio, aquí. Voy, 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 voy. No me rompas esa ventana, Patricio. Voy por ti. No la han roto. No la han roto. Está esperándote, Emilio. Deja tú, dice... Deja tú, dice... Llega a regresar el de MTV Espectacular. Y oiga... Ay, cállate. ¡Ah, güey! No mames. Es que neta, cómo me duele el corazón, güey. Vato. O sea, neta, me siento totalmente decepcionado, güey. O sea, banda, para mí esa voz era la de Spider-Man. O sea, neta, les juro por Dios que por dentro siento como si Spider-Man hubiera hecho todo eso, güey. Me siento muy mal. ¿Quién era la voz de la del MTV? ¡Luis Daniel Ramírez! ¡No mames, también! Él era la voz de Spider-Man, güey. O sea, yo no hice mi petición para que hiciera la voz del PS4 por nada, güey. No era nada más porque fue a Tobey Maguire, güey. O sea, también era porque yo ya me había acostumbrado a escucharlo en varias adaptaciones. ¿Ya querías que fuera como la voz oficial de Spider-Man aquí en México? Ajá, es que yo decía, güey, no mames, es que la voz le queda perfecto, güey. Equipo enemigo eliminado por los atacantes. Ah, sí es cierto. Y también era Clark Kent en Smallville. Él dice, ¿vale? ¿Qué es eso, mamona? Era Clark Kent en Smallville. Y también, digo, no sé si no lo dobló ahí por... Porque me parece que hubo conflictos en general con el doblaje de esas series. Pero... De hecho, sí, por eso hubo problemas con varios actores como Arturo, Castañeda y Jessica Ángeles. Ajá. ¿Cómo sigue el de la serie de los 90? ¿El actor de doblaje? Pues sigue activo porque... ¿No ven que de hecho estuvo cerca de darle voz a... A Spider-Man Noir en... En Into the Spider-Verse? Dice Spider-Ger, a mí también me duele mucho el corazón, pinche Luis Daniel, ¿por qué tenía que hacer eso? De ánimo. Desafortunadamente fue así. Pues no hubo consecuencias, pero... Pues les digo, ojalá... Que si no hubo consecuencias, pues mínimo el vato esté tratando de... De enmendar sus errores, de alguna forma. De alguna forma, no lo sé. Fue Mob Gideon en Mandalorian. ¿Chinga? ¿En Mandalorian? ¿En Mandalorian? Ah, o hablas del del otro, el de los 90. Ah, sí, 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 sí. Ah, sí, 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 ya me acordé. Sí, es cierto, fue Mob Gideon. Ya me acordé de su voz. Y también, de hecho, él curiosamente va a ser Norman Osborn. O bueno, fue Norman Osborn en Miles Morales. Porque el actor que hizo a Norman en Marvel's Spider-Man falleció. En 2019, creo. ¿Más o menos? No sé, no me acuerdo, la verdad, cuando falleció. No, 2018 no, porque en 2018 salió el juego. Tiene que haber sido 2019 o 2020. No sé si le tocó vivir el COVID. Ahorita lo busco, sí. Luis Daniel se metió muchísimo en su personaje de la casa de los dibujos. Ok. Ay, es que siempre se refieren a lo que hizo por hacer su personaje puerquísimo. Dios mío. Y justamente hace rato estaba viendo clips de la serie. Está bien pendeja esa serie, güey. Es que es tan pendeja, pero que te divierte tanto, güey. Capitanazo, te cogiste a tus papás. Emilio, ¿te gustaría ver el traje del Duende Verde en Spider-Man de PlayStation 4? El traje del Duende Verde. O sea, que ya se ve el Green Goblin así como tal. Sí, estaría vergas, güey. Luis Daniel Ramírez se tomó la faceta del fotógrafo muy en serio. No, no. Pues digo, mentira, no es. Pues sí, actor de método, gente. Gerardo Reillero amaba doblar al capitanazo. El capitanazo está muy perdido. Sí, güey. Ese vato lo disfrutaba, se nota.